¡Hola! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a otro video de Zap, donde hablamos de cómics, películas, series, anime y más. Hoy les traigo El Regreso del Beyonder, parte 2. ¡Disfrútenlo! Un nuevo truco o secreto sobre esta hermosa profesión, además de profundizar mucho en cosas sobre mezcla y mastering que nadie cuenta. Así que ya sabes, si quieres aprender más sobre audio profesional, visita mi canal La Cabaña Estudios Escuela de Audio. El perdido ha llegado a la tierra. Sin embargo, por el momento, solo espera. Al igual que su ira, su paciencia es infinita. Los miles de años que ha esperado para reclamar su venganza lo prueban. Él no puede ingresar al planeta gracias al escudo planetario que el Beyonder ayudó a los Vengadores a construir con los cristales que encontraron hace poco. Pero solo es cuestión de tiempo. Mientras tanto, en la celda de la montaña de los Vengadores, Tiamok también está esperando por su maestro. Sin embargo, ella está un poco molesta. Antes podía escuchar al Beyonder tramar y planear, pero ahora no puede hacerlo. Por otro lado, se encuentra la Orden Negra, la cual está llegando a la tierra y acechando para atacar. Corpus Glaive tiene un nuevo objetivo y también tiene planes los cuales quiere satisfacer. Paralelamente, vemos que el Capitán América y la Capitana Marvel estaban custodiando los cristales, ya que si algo les pasaba, el escudo que protegía al planeta caería y el perdido lograría entrar. Pero en ese momento, Carol se percata de que algo extraño está pasando. Quizás sea una falla en el teletransportador. Thor y T'Challa fueron a Wakanda y Iron Man y Jennifer se fueron hasta Nueva York, pero ninguno de los dos parece haber llegado a su destino. Ni bien termina de decir eso, Carol puede ver en las cámaras de seguridad de la montaña de los Vengadores a la Orden Negra y se lo informa al Capitán América, quien le pide que por favor se encargue de ellos mientras él pide ayuda para ver si puede encontrar a sus compañeros. Carol no tiene ningún problema en hacer lo que el Capitán le dice y se enfrenta sola a la Orden Oscura. Y mientras la batalla comienza, oímos la voz del Bejonder que menciona. Sabía que podía confiar en ellos, en los Vengadores. A pesar de que la humanidad es egoísta, los héroes de la Tierra son nobles y siempre ayudan. Ellos son los mejores. Ahí vemos que el Capitán América se comunica con Lunela para pedirle que le ayude a solucionar el problema del teletransportador. Ella le menciona que estaba bastante ocupada en un combate, así que no podía ir hasta ahí personalmente. Pero que ponga su teléfono cerca de la máquina teletransportadora para que pueda analizarlo. El Capitán América lo hace, pero repentinamente, la puerta de la habitación explota. Era Corvus Clave, quien ataca de inmediato al Capitán América. Y mientras ambos pelean, el Capitán y Lunela siguen hablando. Ella le menciona que ya encontró al resto de los Vengadores, pero que en el sistema había una señal extraña. Él le pide que por favor se encargue de eliminar esa señal. Ella lo hace, y así los villanos no podrán volver a entrar a la base de los Vengadores, ya que el hackeo que habían hecho fue eliminado por Lunela. No muy lejos de ahí, Capitana Marvel se enfrentaba sola al resto de la Orden Negra. Y mientras ve la pelea, el Bejonder menciona Volviendo con el Capitán América, él le pide a Lunela que si ya encontró al resto de los héroes que los traiga a la montaña. Ella lo hace y de inmediato los Vengadores llegan. Rápidamente el Capitán les explica del ataque de la Orden Negra. Y Thor menciona Pues bueno, ahora están en problemas. Acto seguido, los héroes y los villanos combaten en una feroz batalla. Y observándolo todo, el Bejonder menciona Realmente me doy cuenta viéndolos pelear así de lo honorables que son y cómo quieren ayudarme. Y en vista de que me han ayudado tanto, creo que ya es hora de que yo los ayude a ustedes. En ese momento, T'Challa se percata de que la energía del escudo del planeta está cayendo. Tony, quien estaba custodiando los cristales, dice que eso no debería ser posible. Los cristales están intactos. El Capitán América grita Bejonder, debes ayudarnos. No podemos permitir que el escudo caiga y el único que tiene suficiente poder para arreglarlo eres tú. Pantera menciona El escudo ha caído. Un segundo después, la celda de Tiamok se abre y su maestro, el perdido, aparece frente a ella. Y al instante, la Orden Negra también deja de combatir. Y ahí nos damos cuenta que el perdido también es su maestro. Corvus se inclina ante él y le pide disculpas ya que falló en su misión, la cual era destruir los cristales para que el escudo caiga, pero no pudo hacerlo. Confundida, Tiamok pregunta ¿Ustedes no rompieron los cristales? A lo que él contesta que no. No lo hicieron, pero aún así el escudo cayó. Ella no comprende quién destruyó el escudo, qué es lo que sucedió. En ese momento, los Vengadores se paran frente al perdido y el capitán le dice que no dejarán que tome los cristales. El perdido no dice ni una palabra y sigue avanzando así que el capitán da la orden y los héroes lo atacan al unísono. Pero a pesar del inmenso poder de todos los héroes juntos el perdido se los saca de encima como si se trataran de pequeños niños peleando contra un oso. Ni siquiera el dios del trueno es rival alguno para el perdido. Y mientras la batalla continúa escuchamos al Beyonder que menciona Realmente los he decepcionado, los he traicionado. Ustedes me ayudaron, pero yo no pude ayudarlos a ustedes, Vengadores. Y es que todo esto era necesario y es que necesitaba una carnada ya que sin una carnada no se puede poner una trampa. El perdido llega hasta los cristales y estaba a punto de tomarlos pero entonces desaparecen frente a él. Iron Man apenas pudiendo ponerse de pie menciona que detecta la energía de los cristales fuera del planeta y también detecta un montón de estructuras fuera del planeta. Entonces Proxima se acerca a uno de los monitores y dice El escudo acaba de levantarse otra vez. Jennifer pregunta ¿Cómo es posible que sin los cristales el escudo esté activado? T'Challa viendo el monitor menciona que no solo eso sino que ahora el escudo es 118% más poderoso que antes. En ese momento el Capitán América se da cuenta de todo. Él le explica a sus amigos ¿No lo entienden? El Beyonder nos ha usado. Nada de esto se trataba de hacer un escudo fuerte para proteger la tierra. Lo que el Beyonder estaba tratando de hacer es crear una prisión. Ahí vemos al Beyonder flotando afuera del planeta y mientras ve brillar al planeta con su nuevo y más poderoso escudo menciona Lo siento chicos. Bueno amigos hasta aquí llegó el video espero que lo hayan disfrutado mucho no olviden darle like, compartirlo y también suscribirse al canal y visitarme en Facebook y Twitter para siempre estar en contacto. ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video